Bárbara no tendría por qué seguir en el juego, porque Bárbara está como de consolación ahí. Bárbara no tendría por qué estar. Es verdad, exactamente. Bárbara ya salió. Creo que esa arrogancia y toda esa hipocresía de Bárbara no la va a llevar muy lejos. La vida se encarga de lo que cada quien se merece. En lo poco que la conocí, muy divertida la niña, pero hace falta un poquito de humildad en la vida, de verdad. No, yo creo que ella es una guerrera y vino aquí a ganar como con su estrategia. Yo creo que esa estrategia no le va bien. Porque ya todo el mundo se dio cuenta que es dos caras. ¿Sí? Eso que ni qué. Y en cualquier momento puede traicionar a quien sea.